El presidente Anil Ortega se negó ayer a aceptar las condiciones del diálogo presentadas por los obispos de la Conferencia Episcopal y que pasan por aprobar profundas reformas para democratizar el país. El canciller Denis Moncada dijo que lo que ahí se discutía era una ruta para un golpe de Estado. Al no haber consenso, los obispos decidieron dar por suspendidas indefinidamente las negociaciones. Y para conversar sobre el futuro del diálogo y la respuesta popular a la intransigencia del gobierno, hoy nos acompaña en el estudio Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino Anticanal. Buenas noches Medardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Carlos, gracias por darnos la oportunidad también. Medardo, primero me gustaría conocer tu reacción como miembro de la mesa del diálogo nacional y como líder del movimiento que se opone a la construcción de un canal interoceánico cuya concesión fue entregada por Ortega a un empresario chino ante esta intransigencia del gobierno. El gobierno dijo ayer que no podía haber discusiones en la mesa del diálogo si primero no se accedía a levantar los tranques. Sí, gracias Carlos. Una vez más. De hecho, nosotros estamos claros que el gobierno le tiene miedo al pueblo, ¿verdad? Y por eso él ha querido utilizar como una arma los plantones que están haciendo los campesinos, que están haciendo los ciudadanos, porque ahora ya no solo los campesinos ni solo los estudiantes estamos en esta cuestión. Porque ya se convierte en un problema nacional, un problema de muchos sentimientos, de tantos muertos, de tanta sangre que se ha derramado y que lógicamente todos somos amenazados. Nosotros hemos hecho los tranques, ¿verdad? Hemos tratado de flexibilizar para que también haya abastecimiento en la ciudad y que todos podamos subsistir, ¿verdad? Más sin embargo, el gobierno ha utilizado como arma, ¿verdad? Satanizando ese derecho constitucional que tenemos nosotros de manifestarlo desde las calles. O sea, está pretendiendo de que nosotros no podamos, lógicamente siempre él ha tratado de alguna forma manipular para que nosotros no podamos manifestarlo. Cuando es la única arma que nos ha quedado y eso el pueblo de Nicaragua es testigo, que las calles nada más, porque todos los poderes del Estado están parcializados y lógicamente las demandas sociales de este país nunca fueron escuchadas. Y hoy que el pueblo está exigiendo justicia, pues están en las calles y solo las calles nos han quedado. Bueno, ayer la sesión duró un poco más de seis horas, hubo varios cortes que pidieron los obispos para que ustedes, las dos partes, se pudieran sentar a negociar y ver si se podía rescatar el diálogo. El gobierno, ya dije, se mantuvo en su intransigencia. Y uno de los puntos que la propaganda oficial achacó, tanto a los obispos como a ustedes, es que ese documento que se había presentado al inicio del diálogo y que está relacionado a una serie de requisitos para democratizar el país, no había sido consensuado. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Había consenso para ponerse a discutir el tema de la democratización? Desde el momento que nosotros presentamos la agenda, ¿verdad?, y fue aprobada, porque lógicamente son los debates que nosotros estamos haciendo, pues todo el mundo lo miró a bien. Lo único que ellos siempre ponen como condición de que nosotros debemos de suspender las protestas, ¿verdad? Pero hasta este momento ellos nos aceptaron primeramente los resultados, ¿verdad?, que dieron preliminar también la SIC que estuvo acá en Nicaragua, donde hace muchas recomendaciones al gobierno. 15 recomendaciones, para ser exactos. Sí, más sin embargo, una vez siendo nuestra, ¿verdad?, nuestra petición o lo que escribe la SIC, pues nosotros, en base a eso, ¿verdad?, nosotros también, que fue una demanda donde se han recopilado, las demandas de la ciudadanía, porque aquí el pueblo de Nicaragua, a los cuatro vientos, está pidiendo la renuncia de Ortega. Todos estamos claros de que no tiene la capacidad para gobernar y que él ha sido, más que nadie, el que ha empezado violentando la constitución política, por lo cual el pueblo hoy lo está reclamando en las calles. Mencionar la constitución política ayer, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo que lo que se estaba haciendo en la mesa del diálogo era fraguar un golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega. ¿Cuál es tu opinión sobre estas declaraciones bastante graves del canciller Moncada? La verdad es que ellos siempre han tratado de satanizar, no solamente las protestas, sino de alguna forma que nosotros podamos encontrar una forma de democratizar este país. Pero en ningún momento nosotros hemos buscado una forma de que pueda interpretarse de esa manera, sino que siempre estamos en base a nuestras leyes, las leyes que protegen nuestros derechos, las leyes que protegen la constitución política, por ejemplo, que siempre nos da ese derecho que nosotros podamos encontrar. Ahora, la constitución política es la ha violentado no solamente desde ahorita. Hace 11 años que el pueblo de Nicaragua ha venido reclamando, exigiendo que se respete nuestra constitución política. Por lo tanto, es ahí donde llegamos que últimamente el pueblo ya se derramó la última gota porque todos los poderes del Estado hacen solamente, obedecen orientaciones de él, no importa si violan la constitución política. Por lo tanto, nosotros en base a la constitución política, pues también igual nosotros pedimos que haya una reforma donde se le pueda encontrar una forma que nosotros podamos democratizar este país y este problema social se pueda llegar, lógicamente, una forma que podamos vivir en paz y en democracia. ¿Qué futuro tiene ahora el diálogo? ¿Crees que se puedan retomar las conversaciones? La verdad es que escuché hace poco a la vicepresidenta, ¿verdad? Y siempre leyendo lo mismo de lo mismo, ¿verdad? De que ellos ahora se sienten como que ellos están a favor del pueblo porque no les queda de otra siempre hablar de cristianos, de socialistas, hablar de que ellos le tienen amor al pueblo. Si le tuvieran amor al pueblo, pues no hubieran mandado a matar a tantas personas, decenas de personas que han muerto porque quieren una democracia. Por lo tanto, nosotros responsabilizamos al gobierno de lo que pueda pasar porque el pueblo de Nicaragua, lógicamente, como no ha demostrado el gobierno una voluntad política para que podamos buscar un entendimiento sin derramamiento de sangre, sin que hagan más muertos, el pueblo de Nicaragua está reaccionando porque hoy en día ya no están solamente los tranques que habían antes, ahora hay muchísimos más tranques que están acto convocados en diferentes partes de Nicaragua pronunciándose desde diferentes pueblos para exigirle a Ortega que debe dejar el país en paz. ¿Qué pasa si el gobierno mantiene su intransigencia, si no se abre a la posibilidad de discutir los puntos que ustedes iban a discutir ayer en la mesa del diálogo y que tienen que ver con esos pasos para democratizar Nicaragua? Sí, como podéis ver, ellos están haciendo una táctica dilatoria porque no han permitido que nosotros podamos discutir los puntos de agenda, ni siquiera el número uno. Yo creo que nosotros tenemos claro que nosotros apenas somos las voces del pueblo que nos han elegido para que podamos representarlos ahí. Una vez que no haya ningún entendimiento, ya como lo dijo la conferencia espicopal, es un riesgo que estamos corriendo. Si eso no tiene, no podemos encontrar ese consenso, pues lógicamente nosotros vamos a hacérselo saber al pueblo y el pueblo se encargará de qué exactamente es lo que vamos a hacer. ¿Podrían ustedes analizar la posibilidad de ceder en el tema de los tranques? Es decir, ustedes dijeron ayer y dejaron muy claro que ustedes no tienen la capacidad para ordenarle a la población levantar esos tranques, pero sí podrían exhortarlo de alguna manera. ¿Podrían ustedes analizar esa posibilidad? Bueno, nosotros hemos analizado. Es más, nosotros también en la tregua que dimos de 48 horas, que no la pudieron cumplir el gobierno, nosotros fuimos a hablar con nuestros amigos, con nuestros hermanos nicaragüenses que están en los tranques y también se pudo flexibilizar para que pueda haber abastecimiento acá en Managua. Y en ese entonces todavía ellos, de buena gente y de buena fe, permitieron que hubiera esa tregua. Más sin embargo, antes de las 24 horas el gobierno había rompido los acuerdos, porque empezaron a vapulear también a los jóvenes. Sin pensar que cada joven que está allí, y la mayoría de esos jóvenes también son hijos de campesinos, que también están en el campo, que también son de la ciudad, y hay mucha gente que más se molesta. Y es por eso de que hay muchos tranques que ahora son autos convocados y que lógicamente es un derecho constitucional, por lo tanto nosotros no podemos atreverlo, atribuirlo, ¿verdad? La autonomía de todos los tranques, porque no es cierto de que todos están organizados por nosotros, hay muchísimos trancos que son autos convocados y que también están haciendo la lucha. Además, es un derecho constitucional que nosotros no se lo podemos quitar. El gobierno alega de que esos tranques están causando graves perjuicios económicos al país. Ayer el presidente del Banco Central, en la mesa del Diálogo, habló de 260 millones de dólares en pérdidas y también dijo el gobierno que se trata de una violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Yo creo que si el gobierno estuviera interesado en que no hubiera violación de los derechos humanos, hace 11 años nosotros hemos reclamado justicia, ¿verdad? Más sin embargo, podemos ver, es cierto, nosotros estamos claros de que la economía se está cayendo a este país, pero que vale más la vida humana que los recursos económicos que puedan haber. Ellos han mostrado hasta este momento lo que les interesa son los recursos económicos y por eso no quieren dejar el poder, porque lógicamente tanta corrupción que han hecho en este país y que saben que el pueblo también se los va a cobrar, el pueblo se los va a reclamar porque hay tanta injusticia que han cometido, tanta corrupción que han cometido. Por lo tanto, yo creo que ese es el miedo de Ortega, dejar el poder, porque lógicamente el pueblo también le va a exigir que debe rendir cuenta también de los recursos de este país. Vos mencionabas hace poco las recomendaciones que dio la CIDH en su informe preliminar de la visita que hicieron a Nicaragua para comprobar la situación de los derechos humanos a partir del 18 de abril, pero el gobierno violentó ayer el primer punto de esas recomendaciones, que es el cese a la represión. Vimos que hubo un asalto brutal, feroz, de la hueste de Ortega a los tranques y las manifestaciones que había en Occidente. ¿Cuál es la posición que han tenido ustedes o que tienen ustedes como alianza cívica frente a esta respuesta del gobierno? Bueno, justo una hora después de que el obispo decidiera suspender indefinidamente el diálogo. Sí, bueno, precisamente, verdad, cuando nosotros firmamos el acuerdo, verdad, de la entrega primero, que ellos incumplieron, también se habló de sanción, verdad, y es ahí yo creo que la conferencia de Picopal también está haciendo un papel muy importante y que en su momento, pues, deben de darlo a conocer, verdad, exactamente cómo, qué tipo de sanción van a hacer, porque ellos han incumplido. Y lamentamos, rechazamos y condenamos totalmente lo que pasó en León, lo que pasó también en la zona de Ocotal, lo que pasó también en Chinandega, que de hecho, pues, sea de paso, ya hay dos muertes más que ha cobrado esta lucha, decenas de heridos más, verdad, que el gobierno ha seguido vapuleando. Y es ahí donde incomoda, porque la verdad es que no ha demostrado esa voluntad política para que pueda haber un entendimiento sin derramamiento de sangre. Yo creo que él es más que responsable de que si en su momento, verdad, acá se llega a cortar de que ya no esté entrando alimentación por las tranques, lógicamente, es muy grave lo que pueda pasar, porque si nosotros también perdemos un poco el control, la autonomía de nuestro movimiento, de nuestra gente que nosotros representamos, eso va a ser muy grave, aún para la ciudadanía, aún para Managua, porque esos tranques, si una de esas no permite el abastecimiento, pues, va a ser muy grave para la sociedad acá. Ahora, hay ciertos sectores de la población que están clamando por que el sector privado convoque a un paro nacional. El país ya está semi-paralizado con estos tranques, con las barricadas que se han montado en varios puntos de Managua y también del interior. ¿Ustedes estarían de acuerdo en apoyar como productores un paro nacional? Bueno, nosotros estamos valorando eso, estamos valorando eso porque la verdad es que nosotros no quisiéramos vivir un mes, dos meses, tres meses más en las calles. Nuestra gente está durmiendo bajo sol, bajo agua, y lógicamente porque sí le tienen amor a la lucha, porque sí tienen amor a Nicaragua, porque quieren la paz en este país. Más sin embargo, pues, el pueblo de Nicaragua son los que están enrumbando, ¿verdad?, a esta lucha, cómo podamos llevarla a cabo. Pues nosotros vamos a valorarlo y si esa es la salida, pues nosotros estamos dispuestos también a apoyarlo. ¿Crees que eso haría que el gobierno cediera en sus posiciones? La verdad es que, como te decía, si esa es la lucha que el pueblo cree que debemos de llevar a cabo, pues nosotros estamos dispuestos a apoyar lo que diga el pueblo. Nosotros solo somos la voz del pueblo. Si esa va a ser la decisión del pueblo, pues nosotros vamos a estar dispuestos a apoyarla. Lógicamente, sabemos que el gobierno, de la forma que ha tratado al pueblo, pues no ha sido la mejor forma, ¿verdad? Pero que el pueblo de Nicaragua, y como él mismo lo dijo, el pueblo presidente, pues yo creo que hoy es el momento que va a escuchar a ese pueblo presidente que le está exigiendo que a él renuncie. ¿Ustedes, como un movimiento campesino, llamarán a resear los tranques? Bueno, la verdad es que nosotros estamos invitando al pueblo de Nicaragua, que debe manifestarse de los diferentes puntos de Nicaragua, de las diferentes partes, como lo han venido haciendo, ya sea a través de los tranques, ya sea a través de las marchas, porque todos los días hay marchas, todos los días hay más tranques que están haciendo, porque juntos debemos demostrarle a este gobierno, porque él ha creído que los que estamos ahí no representamos. Lo ha dicho a los cuatro vientos, el pueblo de Nicaragua, las protestas y las marchas, de que sí se sienten bien representados con el hecho que estemos ahí representándolos. Más sin embargo, el gobierno no ha querido ceder, y el pueblo de Nicaragua es testigo y ha visto, ha valorado la voluntad del gobierno, que no existe una voluntad como quien en realidad quiera que haya un entendimiento, como dicen, saludable, un entendimiento donde nosotros podamos evitar y que esto pues ya cese, ¿verdad? Esa represión que ya no estemos en esa zozobra a los nicaragüenses. El único responsable de esta zozobra que estamos viviendo los nicaragüenses se llama Daniel Ortega y Chayo Murillo. ¿Cuánto tiempo crees que pueda soportar la sociedad de los nicaragüenses en esta situación? Vimos ayer, asistimos ayer a una noche caótica en varios puntos del país con la violencia desatada por el gobierno. Hay una gran tensión en Nicaragua, en la capital. ¿Crees que la gente está dispuesta a mantenerse en estas posiciones de manifestaciones o que este movimiento puede comenzar a cansar a la gente y desinflarse? Eso es lo que el gobierno pretende, que la gente se canse, pero eso no lo va a lograr porque nosotros hemos recibido llamadas de muchísimos lugares donde la gente está dispuesta si tienen que venir a Managua, si tienen que salir a los tranques, donde tengan que salir, ahí van a salir. O sea, esto no es cansancio. Aquí todo el mundo está por amor a Nicaragua, por amor a su familia y porque en realidad queremos vivir en paz. Y ese amor que le tenemos a la paz, ese amor que le tenemos a la justicia, ese amor que le tenemos a Nicaragua, eso no nos va a quitar a Ortega con el hecho de que tenga una táctica dilatoria. Más sin embargo, eso puede que más bien en cualquier momento se pueda rezar. Y el único responsable de esto se llama Daniel Ortega. Decían algunos amigos campesinos, decían, nosotros vamos a ir a Managua si es necesario ir a Managua, pero no vamos a ir a rezarle porque dice, podemos hacer una vigilia, no vamos a ir a hacer, dice, al seminario, a lo mejor vamos a ir a hacer a la Virgen del Carmen. ¿Crees que hay alguna fecha para que esta comisión mixta que fue citada por los obispos se pueda reunir y comenzar una negociación? Bueno, precisamente hoy en la tarde tenemos ya una reunión donde nosotros a lo mejor podamos consensuar exactamente quiénes son la representación que va a estar ahí y posteriormente, pues creo que no debe pasar del día de mañana para iniciar nuevamente, donde pueda buscarse ese consenso, ¿verdad? Porque aquí, si no hay consenso, pues el pueblo de Nicaragua ya es testigo de lo que ha pasado, de la mala voluntad que tiene el gobierno para encontrar una salida salomónica que no podamos seguir viviendo en estas subsobras que estamos viviendo los nicaragüenses. ¿Se las ha informado de parte de la parte oficial de quiénes estarían integrando esa comisión mixta por parte del gobierno? Hasta este momento no han pasado los nombres exactos, ¿verdad? Pero sí ya nos imaginamos quiénes pueden ser. ¿Quiénes podrían estar ahí? Sí. ¿El canciller Moncada? Sí, por supuesto, sí, esos son los títeles que han estado todo el tiempo ahí. Y digo esta frase porque así lo han demostrado todo el tiempo, ellos nunca han respetado la constitución política, que es ahí donde indigna al pueblo, porque si ellos tuvieran para responderle al pueblo, pues no estuviéramos en esta situación que estamos viviendo, porque nunca quisieron escuchar al pueblo. Y hoy el pueblo está exigiendo justicia, hoy el pueblo está desbordado por todos lados, y esto está además de seguirlo mencionando, porque los nicaragüenses estamos claros que sí queremos justicia en este país, queremos la paz en este país. Muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias a ustedes por darnos parte. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.